Música Queremos traerle un momento de agrado en este tiempo que ha sido un poco complicado y abriéndonos y extendiéndonos a la comunidad hemos querido venir con este rancho solidario que contempla relaciones para 200 personas, así que trajimos un baile entretenido para que los abuelitos se muevan, trajimos la unidad canina que también se va a presentar y la banda instrumental que la música siempre produce alegría, así que la idea de nosotros es colaborarle a la Junta de Vecinos, porque esto es en colaboración con la Junta de Vecinos, la cual ha hecho una labor súper importante al poder reunir la gente y materializar junto con nosotros la actividad que hoy día estamos realizando aquí en la Comunidad de La Pintana. Música Festejar alguna vez en el año para nosotros, nuestra población, nuestros adultos mayores, de pensar que en algún tiempo tuvimos la pandemia y se nos fueron muchos, así como se nos fue gente joven, se nos fue adulto mayor. Entonces, para nosotros es precioso que el Ejército venga a nuestra población a ver que hacerle un tributo más que nada a nuestros adultos mayores. Muchas, muchas gracias al Ejército de Chile. Dar una oportunidad de entretención al adulto mayor que somos nosotros de La Pintana, yo agradezco. Bendiciones para usted y para el Ejército de Chile, que ha tenido la voluntad y la gentileza interesa y la solidaridad del amor que ellos nos entreguen a nosotros. Música Música Y es bueno porque nos entretiene, salimos de la rutina diaria, estar encerradas, muchas cuidan nietos, que se yo, otras vivimos solas como yo, y es algo muy bonito y yo se los agradezco en el alma. Música 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 Música